¿Cómo? 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 Vihang mihi rave, mudhu handi naragi Vihang mihi rave, mudhu handi naragi Kothan ti pungi daki, adgaan ni ngi ngi Gumumu gumumu vatul e, sili sili sulng e Munu muunu na di, khasukus kangol e Adai mata esu ne Adai mata esu ne Galun gei mheeree Hadu pangun eittir e, gaalun gei mheeree ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!